Algunas de las actividades productivas que realiza el ser humano, así como el cambio climático, están teniendo efectos importantes en algunas especies de cangrejos endémicos en Colombia. Acompáñanos a nuestro webinar Artrópodos en la Ciencia, donde el investigador Dave Hudson nos contará un poco sobre este tema. Mi nombre es Alejandro Novoa y esto es Artrópoda TV. Bienvenidos. Muy buenos días a todos y muchísimas gracias por la invitación y es muy bueno que podamos celebrar el Día de la Universidad juntos y hablar acerca de todo lo que estamos haciendo aquí en Colombia y afuera, en la región. Y hoy voy a hablar acerca de algunos trabajos que empecé en Colombia con la profesora Matarrocha hace casi 10 años. Y estamos organizando este tópico acerca de los retos antrópicos y retos de cambio climático en especies endémicas de cangrejos de Colombia. Y con eso tengo que agradecer a mis colectores, Julian Phillips, Carlos Lazo y la profesora Matarrocha por todo su apoyo y el trabajo que han hecho en esta presentación. Con respecto a la distribución global de cangrejos de agua dulce, Colombia es el origen de los dos grupos, las dos familias de cangrejos de agua dulce de los neurotrópicos. Y por la misma razón, cuando se acercó Norteamérica por el mismo de Palma, pues expandieron hasta México. En Estados Unidos todavía no tenemos cangrejos de agua dulce, pero tenemos el agnóstico que ocupa el nicho, que ocupa cangrejos en riochuelos y ríos. Por eso es supremamente importante estudiar tanto la fisiología y el comportamiento de esos cangrejos allí en Colombia y en la región como tal. Con respecto a los cangrejos de agua dulce en Colombia, hay más que 109 especies en Colombia. Creo que Matarrocha está identificando, acabó de identificar otra especie. En la familia de Seuterfusde hay 94 especies en Colombia y en Tricodetilia hay 15 especies en 9 géneros. Estos cangrejos viven desde 0 metros hasta 3,000 metros de altura. El cangrejo de la izquierda es nuestra ingeniería boyacense y colecté en Lago Tota en 3,000 metros. Con respecto al riesgo que tienen los cangrejos de agua dulce como índice de otros animales de agua dulce en Colombia, pues los resultados del proceso de evaluación por el UICN y por un trabajo que hicieron Campos y Lazo en 2015, aumentaron el nivel de especies edificadas como amizadas hasta 53% de las especies que están edificadas. Esto viene por varias razones, pero todavía falta mucha información acerca de especies. Hay muchos datos insuficientes de la colecta por las mismas razones que dijo el otro presentador. Y por ejemplo, la colección única de una especie en Colombia, que si tenemos un solo récord, no podemos hacer mucho con respecto a su conservación, porque no sabemos cuáles áreas tenemos que proteger. Y con respecto a eso, estamos pensando más acerca de sus riesgos. La sobrepesca, por supuesto, es algo en lo que pensamos mucho. La pérdida de hábitat con respecto al desarrollo en Colombia y en otras razones en otras regiones, pues la población de seres humanos está aumentando por todo el mundo. Y eso produce una fragmentación longitudinal de hábitat en esos ríos y ríos chupelos. Y el efecto de especies introducidas y invasoras es por competencia y porque pueden introducir parásitos y enfermedades que pueden afectar las especies criollas. Y al fin, la polución. La polución es algo que también está con el desarrollo. Es algo en que tenemos que pensar. Y todo ese impacto es algo en que pensamos que va a aumentar por cambio climático. La temperatura y la esterificación de aguas dulces van a aumentar el efecto de todos esos riesgos para esas especies de agua dulce. Ya sabemos que Colombia, como país tropical, pues tiene muchas regiones muy calientes. Pero las corrigueras orientales y occidentales son un área de nichos muy variados. Pero con cambio climático, eso va a producir más alta temperatura. En mi país, en la costa acá, las especies están moviendo hacia el norte y hacia Canadá. En las montañas, tanto en Colombia y en Estados Unidos, en otras partes, las especies están subiendo las montañas. Y con respecto a eso, teníamos el interés de investigar cómo eso va a pasar y qué son los riesgos de eso. Pues empezamos hace nueve años con Néstor de Nérea Macropa. Esa es la especie que está en los alrededores de Bogotá, en el departamento de Cundinamarca. Cundinamarca y vive entre 2.200 metros y 2.900 metros. Está en la cuenca del río Magdalena y es endémica a Colombia. Pero sí lo pueden encontrar en riachuelos urbanos y impactados por seres humanos. El experimento que hicimos en el ICN fue, como sabemos que la zona de Bogotá estaba más o menos entre 10 grados y 24 grados diarios, queríamos averiguar qué son los efectos de temperatura por nivel de actividad de exploración. Hicimos unos tratamientos de 20 minutos y medimos el efecto de la distancia que movió el cangrejo por 10 minutos, entre 8 grados y 30 grados centígrados. Y por supuesto, esperamos que la actividad de exploración incrementaría con temperatura. Pero debemos tener un ancho de toda la ansiedad normal con respecto a su rendimiento comportamental. Esa es la curva clásica de rendimiento. Pero creo que hicimos algo con respecto al comportamiento que puede ser un método muy elegante para poder producir algunos datos muy útiles para la conservación. Medimos que el animal movió en esas arenas y medimos la distancia que movió el cangrejo y los otros comportamientos que mostró, como subiendo a los lados y haciendo galerías, otros comportamientos. Puedo medir todo eso con buen nivel de satisfacción por el programa de EtoVision XT. Y ese produce todos los datos y mide los datos de su nivel de actividad. Y producimos una curva de su nivel de actividad. Publicamos esto en 2016, pero produce esa misma curva que esperamos. Pero por supuesto podemos decir, ok, más o menos, ese cangrejo tiene un rango de temperatura entre 10 grados y 26 grados. Y por supuesto, ese es el rango que esperan en Bogotá. Pero queremos saber más acerca de su respuesta mediabólica y como mi acuario compró un mediador de respiración, puede medir esos mismos animales al mismo rango de temperatura a su nivel de metabolismo. Y lo que es interesante es que el nivel de metabolismo niveliza después de 26 grados, mientras que la actividad está bajando en ese momento. Tengo que decir que también en 28 grados y 30 grados parece que muestran efectos neurológicos, como se ponen el abdomen arriba y son más lentos. Y es una compensación en que los cangrejos están compensando y bajando sus actividades de exploración en las altas temperaturas. Pues sabemos que más o menos ese cangrejo de la sabana prefiere entre 10 grados y 26 grados. Pero eso muestra la importancia de también medir el metabolismo con respecto a cómo interactuar con comportamiento, porque podemos saber más acerca de cómo van a comportar en los rituales como tal. Debemos de dar más contexto a la temperatura de la región y pues hicimos una mapa de temperatura con ahora con respecto a el área de colección. Hicimos un modelo de maximum entropy para la temperatura de ahora. Pueden ver que la probabilidad de ver, de encontrar ese animal en la zona de Bogotá es muy alta, 75%. En ese mapa, pero lo interesante es que para este, lo que hicimos fue que no va a cambiar con el caso peor de lo que dice el ICN, el ICN y los cambios de cambio climático. No van a tener un área en que puede, por parte del área que pueden vivir, no va a cambiar el área como tal. Pues vamos a ver que es una buena noticia para esta especie, pero es porque tienen ya un ancho de tolerancia muy alta, muy amplia. Y ese puede que ya tienen un poco de, debería de compensar para los cambios que van a venir con cambio climático. Pues, por supuesto, hay una necesidad de investigar otras especies con respecto a los otros riesgos que pueden tener y también de la temperatura. Pues empezamos con una investigación de Hiploborcero bullieri, ¿cierto? Esa es una especie que tiene un rango muy amplio en Colombia y vive entre 700 metros y 1,200 metros de altura ahora. Van a ver que, que decimos para el futuro. Y vive en la cuenca del río Magdalena y la cuenca del río Cauca. Es endémica a Colombia, pero puede ser que, que con, con esa misma probabilidad de Maximum Metropy, con, con esas condiciones de ahora, las, las colecciones que han hecho la, 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 el laboratorio de Marta Rocha, muestran que, sí, están muy, tienen un rango muy amplio. Pero también podemos ver que con condiciones de ahora, hay áreas en Colombia que no pueden vivir. Lo interesante es, cuando hacemos ese mismo, eh, modelo de Maximum Entropy, vemos que el área potencial para ese animal amplia, muchísima. Por supuesto, tienen que, que poder llegar a esos lugares, pero es, por un análisis de, eh, de las cuencas, puede ser que, que pueden, eh, cruzar algunas distancias poquitas, pocas. Y es posible que también hay, hay, hay la posibilidad de, de, de movimiento de, de un área a otro por, por medio del ser humano. Con respecto a las conclusiones, eh, de, 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 de comportamiento, eh, va, ya sabemos que, que, que nuestro área por, ah, macropa, por lo menos, va a ser bien hasta 26 grados centígrados. Y, pero lo interesante es que están compensando en esas, ah, altas temperaturas. Eh, pues, por, pero la, la, la otra, ah, la otra noticia es que las especies con randos más amplias, más extensivas, pueden tener una expansión amplia con cambio climático. Que va a ser algo con que, con que tenemos que, ah, averiguar tanto con las especies criollas como las, eh, invasoras. Con respecto a otros riesgos, y esos no son todos los riesgos, eh, la minería, la minería es una, un riesgo potencial para, para todas las cuencas de Colombia. Y, ah, inversiones recientes de más de 7, 7, 5 mil millones de dólares en, en el país. Y como Colombia ya produce mucho petróleo, eh, y con las condiciones, eh, geopolíticas en este momento, podemos averiguar que, que ese va a acelerar con el Acuerdo de Paz y con, con las, ah, condiciones, eh, de la región. Y, pero algunas comunidades están resistiendo la expansión de, de la minería, eh, si pueden ser estrictos, es una, un balance para, para la conservación. Y, eh, pues, es algo que, de que tenemos que tener en mente, ah, cuando estamos haciendo unos análisis, es, análisis, un análisis de riesgo para, para esas, esas especies. Otro riesgo con que, que tengo, ah, mucha, mucha preocupación es con respecto al, al langóstico invasor de Luisiana, por lo que se llama Lusclachia. Tenemos aquí en Connecticut también como invasora. Y es, eh, ese fue introducido en la región de, 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 de Orinoco en los 1900. Es una especie invasora en cinco continentes. Viene con una enfermedad de, de un hongo. Y, ah, también pueden tener parásitos que afectan al ser humano. Es una especie de, de consumo. Es delicioso, cocinado. Pero, lo, cuando la gente, ah, comen como parte del barriquillo, es, es otra manera. Eh, lo, 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 una colección que hice, una, un campo de golf en 20 minutos al norte de Bogotá, es, ah, de esa bolsa hacia la derecha. Eh, pues, es una, es una especie que ya está en la zona de Bogotá. Y es algo que queríamos averiguar qué, qué pasó, pasa con, entre la, la especie de, de, ah, de Bogotá, Neosuriana y Macropa. Y, y eso. Vimos una, un efecto competitivo. Eh, y vimos también, y organizamos, ah, datos acerca de cómo están usando refugios, uso de tierra o agua, y cuando están subiendo o excavando. En, con respecto a su comportamiento, el cangrejo carriollo no cambió su, su uso de refugio, ah, con otros tratamientos. Pues, excavó menos cuando estaba con la misma especie, pero no cambió cuando estaba la, la, la especie invasora. Pues, eso puede ser que no lo reconozcan como, como puede tener una, una interacción mala con esa. Ah, pero también, mire, mire, miremos el, el, pues, el tiempo que pasaron subiendo a las, 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 los, los, los dos lados. Y subieron, ah, más con las dos especies de costa, crustáceos. Ah, pero también el efecto de, de, de proclambrous clarkia es algo de preocupación porque no, no aprecian que evitan en ese momento. Con respecto a, 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 a recomendaciones, eh, como el efecto de, 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 ah, varios rangos pueden incrementar. La reducción de, de la biodiversidad puede incrementar con cambio climático. Eh, hay una, hay una preocupación por derrames de petróleo, por, por las especies, eh, que ya tienen rangos restringidos. Necesitamos más colecciones y, pues, hay, hay una, ah, apoya de, eh, necesitamos más apoyo de colección y para poder documentar cambios, ah, biogeográficos con, con cambio climático. Eh, muchas gracias a todos, eh, me pueden contactar en mi correo electrónico y muchísimas gracias por el apoyo de, de todas esas instituciones, por Fulbright, por el Instituto de Ciencias Naturales y por el, el acuario donde trabajo ahora. Muchas gracias. Si te ha gustado este video, déjanos un me gusta y compártelo con tus amigos. Suscríbete y encuéntanos en redes sociales como ArtroporaTV. Nos vemos en un próximo video. Chau. 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 Chau.